La banda presente con nosotros señores Tenemos poquito tiempo, queremos agradecer una vez más A Solido Chambao A toda la banda presente con nosotros señores Vámonos con música sabrosa Porque esa noche Venimos a bailar Queremos que la gente Se la pase de lo mejor En ese programa Sácalo a bailar Vamos agarrando parejitas señores La gente vino a divertirse Vamos a bailar Suena Ya llegó Halloween Michael Myers El famoso Chuy Dicen Dicen El sabor Para la preciosa Nery Ya presente con nosotros Juanito Lai Diepale El famoso Chuy Agua dulce Agua salada Llegó la marita raza longa Anunciando su llegada Para Ruco Para Ruco Pica Orejas Escape Escuadrón Escuadrón La barra de Tepiojuma San Juan Calmeca Pura pica Escuadrón La barra de Tepiojuma Loca, 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 loca Allá para el gallo Allá para el gallo Ese barra más Hasta locos 33 estrict Todo el barrio italiano Parra de Tepiojuma Parra de Tepiojuma De Tepiojuma Para crucer De locos De la calerza Y bueno la gente De la calerza Para la sábana Esos Asla Locos Puro pinche Asla Locos Barro italiano 188 Streets De coraza Suenale Suenale Eva Sí Lleva la 13 avenida Llegan a subir los padres Haciendas y unidas Tortas La Leña Pacho Rigo Y el Tobillas Aza Colonia La Revolución Atlixco Puebla Lleva la 13 Dice Oye que sabor Oye que sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Estamos en vivo Arco en serio As we call you Jersey Iglesias Javier Jose Lisa Peña Chulava Dice Al tiempo la declaramos A la guerra Porque ya los queremos Tierra, trabaja, tierra La corona, la corona, la corona, cargamos Asla Locos Esa noche Raza Loca Contigo Hoy nos remortamos Ruco, pica Es orejas Para escape, pica, grego Guajillo Albañil Albañil S.T. Gas Greñas Chusma Mosca Mojarra Hostia Para Pachona Chamaco Lobo Toro Cholito Pichón Asla Locos Barrio Italiano 188 6 Locos De Brox Dice Chula la trompeta Juanito Live Epa Epa No estamos muertos Y andamos de rumba Andamos de parranda Regresamos con toda la banda La que manda Asla Locos Ruco, pica Orejas Escape Cangrejo Guajillo Albañil Pichón Texas Greñas Chusma Mosca Rijoles Lobo Mojarra Hostia Pachona Ese chabaco El toro Cholito Raza Loca Breñas Street Barrio Italiano Y el pinche lobo Ah, pero que sabor señores, pero que sabor, así estamos arrancando motores para la gente presente con nosotros hoy en este programa de la buena música. Buenas noches, bienvenidos. Sigue